Siete modos de guisa, doce guisa la merengena La primera que la guisa es la baba de lena Y alas de bocadicos y la meten una cena Y hasta comida la llaman la comida merengena La segunda que la guisa es la mujer del llamas La cabaca pura dentro y la hinchida aromas Y hasta comida la llaman la comida la dolma Y hasta comida la llaman la comida la dolma A mi tío Cherazí que le agrada beber vino Con el vino 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 mucho y bien ale vino Con el vino 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 mucho y bien ale vino La tercera que la guisa es la prima es del dichioti La cabaca pura dentro y la hinchida aromas Y hasta comida la llaman la comida la dolma La alburneía es saborida en color y en color Venaremos una cena, mos gozaremos los dos Antes que venga el gusano y mos quite la sabor Antes que venga el gusano y mos quite la sabor A mi tío Cherazí que le agrada beber vino Con el vino 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 mucho y bien ale vino Con el vino 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 mucho y bien ale vino En las mesas de las fiestas siempre brilla el jandrajo Y al hacemos pastélicos ellos brillan en los platos Esperando a ser servidos con los huevos mamí Esperando a ser servidos con los huevos mamí La salada mayasinas pastosa y saborida Mi pecina la prepara con mucho aceite de oliva Y esos platos acompañan a los rostros de gallinas Y esos platos acompañan a los rostros de gallinas A mi tío Cherazí que le agrada beber vino Con el vino 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 mucho y bien ale vino Con el vino 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 mucho y bien ale ¡Suscríbete al canal! La setena que la guisa es mejor y más janina La prepara Filistí, la hija de la vecina Y a la mete en el forno de cabeza la cocina Con aceite y con pimienta Y a la llama una medina